Qué maravilloso invento del WhatsApp que puedes hacer una grabación para Badalona desde tu propia casa. Mi nombre es Ferran Martínez Fernandisco, es un placer saludaros a todos, a toda la gente de Badalona, cómo estáis, y a Mireia Belmonte decirle que muchas felicidades por su trabajo, esfuerzo y constancia y por ser hija predilecta de Badalona. La filla predilecta de Badalona. Mireia Belmonte, felicidades y que tengáis un gran futuro. Quiero felicitarte y darte la enhorabuena por todos los éxitos, por todos los triunfos, por todas las medallas. Es espectacular todo lo que estás haciendo y al final, bueno, pues todo ese esfuerzo está recompensándote y darte la enhorabuena, sobre todo, por haberte nombrado hija predilecta de Badalona. Felicidades. Felicitats, Crac, Mireia. En un país que has mullat tan poc per l'esport femení, tú ets la nostra esperança, el nostre orgull i la nostra empenta. Hola, quería enviar un beso muy, muy, muy fuerte a Mireia Belmonte. Mireia, sé que te han elegido hija predilecta de Badalona. Para todos los que somos de Badalona es un grandísimo orgullo tener a una campeona como tú, de verdad, es algo... Yo me siento muy orgulloso siempre de decir que Mireia Belmonte es de Badalona y me produce muchísima alegría saber que habremos paseado por los mismos sitios. Yo, mayor, pero tú más jovencita, que hemos paseado por la calle del mar, que hemos ido por las ramblas, que hemos conocido a lo mejor a algunas mismas personas. Contigo esta alegría, de verdad, que es un grandísimo orgullo, que lo disfrutes. Y aprovecho también para enviar un beso muy fuerte a toda la gente de Badalona que les tengo, como os tengo, ya sabéis, por muchísimo cariño.